Afectados de Lomas del Rubí acusan a Grupo Melo de tratar de engañarlos para realizar movimientos de tierra y proteger con un muro el fraccionamiento que ocasionó el deslave de sus casas. Luego de que llegaran a oficinas de esta empresa con la idea de que el propietario les ofreciera un arreglo conciliatorio, Mariana Morales, representante de la mesa técnica de la colonia, destacó que fueron enterados sobre las obras que realizarían este martes en la zona de afectación. Nuestra sorpresa fue ver que nada más tenían los empleados de obra, los cuales nos manifestaron que ellos querían pedirnos permiso y sobre todo avisarnos que ellos iban a empezar a trabajar el día de hoy haciendo movimiento de maquinaria pesada, haciendo unas perforaciones por parte del Valle del Pedregal y también por parte en la zona afectada de Lomas del Rubí, para en este caso ellos hacer un muro, para en este caso protegerse, porque en este caso la inestabilidad de la tierra de Lomas del Rubí les afecta a ellos. Entonces fue algo que no esperábamos nosotros, fue algo, no fueron las propuestas de solución que necesitamos y en este caso fue, esa reunión fue nada más una pérdida de tiempo, fue una falta de respeto para los afectados de Lomas del Rubí. Ante esta situación, representantes vecinales acudieron al Ayuntamiento de Tijuana a preguntar sobre los permisos para tales obras, lo cual fue rechazado por el municipio que procedió a clausurar los trabajos que empezarían hoy por el desarrollador. Ellos muy seguros nos dijeron que el municipio les había autorizado poder trabajar ahí en su movimiento de maquinaria, en su movimiento de personal en la zona afectada y también en la zona que están construyendo ellos. En este caso hoy venimos aquí con el señor alcalde, sobre todo con el encargado de despacho de la DAO, porque ya no está el arquitecto Lomelí y en este caso desconocemos el trabajo de esta persona y sobre todo queremos que le dé seguimiento y celeridad, si estaba esta persona y todavía no está determinado lo que está pasando en Lomas del Rubí, está una persona nueva que nosotros desconocemos y en este caso queremos que lleve a cabo tal cual la suspensión y clausura a los trabajos de Grupo Melo y por eso vinimos hoy. Venimos y hablamos con el encargado de despacho de la DAO y nos dijo que no, que ellos no han autorizado ningún tipo de permiso, en este caso de movimiento de maquinaria, ni trabajo del personal que está alrededor y en este caso en ningún momento les han dicho que pueden accesar a la zona afectada de Lomas del Rubí. Rita me comenta que ya fue personal de la DAO, ya fue personal de la delegación San Antonio de los Buenos, en este caso a clausurar y en este caso inspeccionar el movimiento de maquinaria y todo eso. Por su parte, Atalia Ramos, otra de las integrantes del comité vecinal, cuestionó la confianza que pueda tener el estudio que emitirá la Procuraduría General de Justicia para deslindar responsabilidades sobre el deslave ocurrido en Lomas del Rubí, que ha ocasionado el colapso de un más de centenar de casas, pues uno de los peritos que lo realizará trabaja con Grupo Melo. El día de ayer que fuimos con el ingeniero que trae Grupo Melo, nada más quiero hacer mención de que este ingeniero es parte del equipo del perito de la Procuraduría del Estado. Entonces, imagínate cómo estamos nosotros, con la preocupación o la mortificación de que vaya a ser realmente imparcial el resultado del peritaje. ¿Qué ingeniero es? Berumen, su apellido es Berumen. Ya con esta reunión y verlo a él en Melo y luego verlo con el perito de la Procuraduría, imagínate cómo estamos, o sea, qué están buscando, a quién quieren cubrir, o más bien quién es Melo que se siente intocable por las autoridades para hacer lo que él quiera. Finalmente, Mariana Morales advirtió que los vecinos afectados estarán muy pendientes para evitar cualquier movimiento de tierra que no esté debidamente acordado con ellos. Nosotros como vecinos estamos monitoreando y claro, vamos a evitar cualquier movimiento de maquinaria, ya se lo advertimos al municipio que vamos a intervenir y sobre todo evitar, ¿no? Ya nos quedamos varios sin casa y en este caso todavía sigue gente que sigue viviendo en Lomas del Rubí y a nosotros pudimos salir caminando, estas personas viven ahí en sus casas, queremos evitar eso, que se colapse la casa y con las familias adentro. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCN y Unirradio Informa.